Vamos a ver, ¿sabe lo que es esto? Vamos a suponer que tenemos dos sucesos, A y B. Se define la unión de A y B como los sucesos que están en A o en B. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que el suceso A es sacar par en un dado. Y el suceso B es sacar un número mayor de 4. Este suceso sería el 2, el 4 y el 6. Y este sería el 5 y el 6. Pues la unión es cogerlos todos y meterlos en la misma bolsa. Serían el 2, el 4, el 5 y el 6. La intersección es, coger los que están en el 1 y en el otro. Solo hay uno que está en los dos a la vez, que es el 6. ¿Vale? En esta gráfica que te sirve para hacer algunos problemas, y sobre todo para entender lo que estás haciendo, la unión sería todo esto. ¿Vale? Y la intersección sería esto. Esto es Sauron. ¿Has visto el ceño de los anillos? No. Están los aquí, tomadlo. Que yo como soy muy pervertido, yo veía, bueno, no voy a decir lo que veía, pero veía otra cosa. Entonces, ¿dónde metería yo los números aquí? Pues sacar par sería el 2, el 4 y el 6. El 6 está aquí porque pertenece a la intersección. Y sacar mayor de 4 sería el 5 y el 6. ¿Lo ves? ¿Y qué números se quedan fuera? El 1 y el 3, que también están, pero están fuera. Entonces, formulita. Suceso contrario. ¿Cómo pone usted el suceso contrario? El suceso contrario a 1 es todo menos el que está. Por ejemplo, lo contrario de sacar par es sacar impar. Que si te fijas, es todo lo que está fuera de A. El suceso contrario de A es todo lo que está fuera. El 5, el 1 y el 3. ¿Vale? El suceso contrario de B. Que sería mayor de 4, lo contrario sería menor o igual que 4. Sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Que sería todo lo que está fuera de B. Fuera de B está el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, con todo esto, puedo empezar a sacar formulita. Por ejemplo, la formulita base que tenéis que saber para todos los problemas es esta. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Que no me lo estoy inventando yo. Bueno, yo voy a empezar a poner probabilidades. Para poder hacer algunas cuentecillas. La probabilidad de A o sea, de sacar par sería 3 de 6. O un medio. La probabilidad de B sería 2 de 6. O un tercio. La probabilidad de la intersección, ¿cuál sería? Hay un caso de 6 posibles. Que es el 6. Que es a la B, par y mayor de 4. La unión. ¿Cuál sería la probabilidad de la unión? Sería, la unión son 4, 4 de 6. 2 tercios. Vamos a ver si se cumple esta fórmula. Bueno, esta fórmula sale de aquí. La probabilidad de la unión, que hemos dicho que todo esto que está dentro del azul, es la probabilidad de E sumarle a este trozo. Sumarle la probabilidad de B a este trozo. Pero si sumas las dos probabilidades, estás cogiendo este caso de la intersección dos veces. Entonces ahora tienes que quitar una vez, por eso se resta aquí. A ver si es verdad. Si puedo calcular la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión es, la probabilidad de A, un medio. ¿El qué? Depende, es que en cada uno te dan unas cosas y tienes que calcular otras. No. Siempre te dan lo suficiente para que tengas que calcular lo que te piden. Si no, no tendría sentido. Vamos a ver si es verdad. La probabilidad de la unión es, un medio, más un tercio, menos la intersección, que es un sexto. Esto sería entre 6 y 6, entre 2, 3, por 1, 3, por 1, 2, y 1, 4, 4 sextos. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué flipe! También sabemos que la probabilidad del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. La probabilidad de que salga impar es 1 menos 1 medio. 1 medio. O sea, que salga menor de 4 es 1 menos 2 sextos, 1 menos 1 tercio, que es 2 tercios. Que es 4 de 6. ¿Qué más? ¿Cómo no hay fórmula en esto? Una que me ha salido mucho esta mañana, la dos está explicando a una y que no la ha pillado mucho. En algunos problemas te dan esto. Probabilidad de A y no B. ¿Cómo calculo yo eso? La probabilidad de A y no B es que esté en A, pero no esté en B. Es decir, sería este caso. A y no B sería este caso. Que esté en A, pero no esté en B. Es decir, lo de B lo tengo que quitar. Está claro que eso es la probabilidad de A menos el caso este que es la intersección. ¿Vale? Esa es una fórmula que la tienes que... ¿Qué hace la niña tomando la leche? ¿Qué ahora que se le va a pegar? Cantar de leche, ¿no, niña? Cantar más grande. Más fórmulas. ¿Y la A que pone en la C? ¿What? Las dos probabilidades como... Ah, probabilidades. No A y no B. ¿No? ¿Cómo? La probabilidad... Con el simbolito de la C, pero unión. Esta es la regla de De Morgan. Yo la veo así. La probabilidad de lo contrario de la unión... Es la probabilidad de no A y no B. Y al revés. La probabilidad... De lo contrario de la intersección es la probabilidad de no A o no B. ¿Será verdad eso? Pero... No puedo poner 1 menos... Ah, sí, también. Podrías poner esto. Sí, sí. También. También es verdad. Es que en el examen te ponen esto. Entonces tú tienes que dar cuenta de que esto es esto y calcularlo con esto. Porque normalmente te dan o lo de la unión o lo de la intersección. ¿Y te piden esto o esto? Sí. Esto te lo puedes hacer si quieres, pero no. Es que esto es lo que te piden en el examen. Esto no te lo van a pedir. Entonces es demasiado fácil. Tengo que calcular la unión y ya está. Y le resta 1. Te piden esto para que... Demuestre que te saben las reglas de De Morgan. Hay más, así, la acondicionada. La acondicionada es la más divertida de todas. Y solo tiene una formulita. Probabilidad de acondicionado B es la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad de B. Este ejemplo está muy bien. Para poner... Para hacer esto. Porque aquí te dice, a ver. Esto vamos a interpretarlo. Esto sería... Calcula la probabilidad. Probabilidad. De que sea par sabiendo que, o si ponen si es mayor que 4. Esto se puede hacer de dos maneras. En los problemas que te van a poner no tienes más remedio que hacerlo con la definición. Sería la probabilidad de la intersección partido de la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección, en este caso, hemos dicho que era un sexto, ¿no? Y la probabilidad de B es dos sextos. Hay gente que tiene problemas para operar esto. Le digo que yo no. Escribela así y multiplica en cruz. Esto lo aprendiste ya hace mil años. Esto es un medio. ¿Vale? Pero es que también se puede ver así. ¿Cuál es la probabilidad? Que sea par sabiendo que es mayor que 4. Si es mayor de 4 yo sé que solo hay dos casos posibles. Y que sea par sabiendo que es mayor que 4 solo hay uno. Fíjate que te da lo mismo. Tiene sentido. ¿Vale? Y otra cosa que te van a poner para liarte es mezclarte dos. Por ejemplo, te voy a preguntar probabilidad de A condicionado a no B. Esto sería probabilidad de A y no B partido la probabilidad de no B. Entonces aquí tienes que usar la fórmula que hemos visto antes. Esto era la probabilidad de A menos la probabilidad de intersección. ¿Te acuerdas, no? y salemos facilito. La probabilidad de no B no me ha notado la dama. Y el que vamos a hacer ahora es ¿Vale? 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 ¡Gracias!